La señora Fátima Vivas desde el exilio clama justicia por su hijo el oficial Feber López a 10 meses de su asesinato. Clamo justicia desde el primer instante en que mi hijo fue asesinado. La pareja Ortega y Murillo y todos sus seguidores tienen que pagar por el daño que le han hecho a todo el pueblo nicaragüense por el sufrimiento de todas las madres que hemos perdido nuestros hijos a causa de la represión de Ortega y Murillo están locos de poder y por eso se empeñan en asesinar a nuestros hijos cuando levantan la voz y se manifiestan en contra de toda la injusticia, de las violaciones de nuestros derechos. Entonces son asesinados. Clamo justicia. Hoy, mañana y siempre clamaré justicia para que todo esto que hemos sufrido se lleve a la Corte Interamericana para que paguen por los delitos que han cometido en contra del pueblo nicaragüense. La decisión de exiliarse fue porque estaban levantando acusaciones en su contra. Estoy en el exilio, un exilio forzado, la cual fui acusada por Mayred Rodríguez y otros policías más donde me acusan de terroristas, de financiar tranques. Entonces me obligaron al exilio porque ellos querían que yo callara mi voz cuando yo hice la denuncia del asesinato de mi hijo. Por lo tanto, sí tengo pensado regresar a mi país, pero en este momento no voy a regresar a mi país cuando en realidad tengamos un país con democracia, cuando tengamos libertades de expresiones, cuando todo en Nicaragua haya cambiado, cuando ya la pareja de Ortega y Murillo ya no existan en el poder. Asimismo manifestó que con el asesinato de su hijo le quitaron parte de su vida. El mensaje que les envío a todas las madres es que el dolor que ellas sienten es mi mismo dolor. Duele tanto no tener a nuestros hijos, pero es seguir luchando, seguir uniendo voces, seguir levantando voces para exigir justicia, para que la muerte de nuestros hijos no se quede en la impunidad, para que todos aquellos que participaron en la represión y asesinatos sean juzgados cuando haya justicia verdadera, no como la justicia que existe en Nicaragua, una justicia que está del lado de la pareja presidencial y no del lado del pueblo. En Nicaragua tenemos un estado de hecho y no un estado de derecho. Por lo tanto, les digo, no se vendan la sangre de nuestros hijos, no tiene precio, no se dejen comprar ofreciéndoles que les ofrecen una casa, dinero para callar sus voces, para que dejen de exigir justicias. La muerte de nuestros hijos no se recupera ni se compra con todo el dinero del mundo. Fátima Vivas, desde que recibió la noticia de que su hijo había muerto en Carazó, ha señalado a la policía como la responsable. Noticias 12, Teresa Reyes.